Bueno, abrimos la Palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Romanos 12. Estamos compartiendo el amor genuino y sus expresiones. Esta es la parte 2. Y vamos a la lectura del versículo 11 al 15. Romanos capítulo 12. Dice así hablando el apóstol Pablo. Romanos 12 del 11 al 15. Dice así. Quiero que pienses por un momento en estas dos escenas o dos situaciones. Por un lado, te encuentras con un incrédulo y comienzas a demandarle que se entregue en sacrificio vivo, que se transforme, que no sea arrogante, que ame a sus enemigos, etc. Una serie de normas. Una serie de reglas. Lo más probable es que en esta escena el incrédulo reaccione de una manera distante, rechace lo que se le está demandando. Porque inmediatamente le estamos poniendo reglas, le estamos exigiendo cosas. Esa es una escena, esa es una situación. Pero ahora piensa en esta otra situación. Te encuentras con el mismo incrédulo y comienzas a hablarle, comienzas a enseñarle lo que Jesucristo hizo por él. Cómo Dios lo amó desde antes de la fundación del mundo. Cómo él puede ser justificado si cree lo que Cristo hizo en esa cruz allí en el Gólgota. Ese amor indescriptible, ese amor incomprensible por esa persona. Y vamos a suponer que ese incrédulo cree. Ahora ese incrédulo convertido comienza voluntariamente, comienza ahora impulsado por lo que Cristo hizo por él, a entregarse en sacrificio vivo, a amar a sus enemigos, a bendecir a los que lo persiguen, a poner a disposición los dones del Señor, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la diferencia? Que en la primera situación le demandamos que hiciera ciertas cosas de manera humana. Pero en esta otra situación, lo primero que hicimos fue mostrarle lo que Cristo primero hizo por él. Entonces, ¿cuál es la situación correcta? Primero hablarle, primero enseñarle, primero mostrarle el Evangelio para que producto y en razón del Evangelio, esa persona ahora pueda responder con todas las demandas del capítulo 12. Porque de lo contrario, simplemente hermanos, sería imponer una religión a las personas. Y de eso no se trata el Evangelio. Para que comencemos a hacer cosas por Dios, primero tenemos que entender lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que es una necedad, es una insensatez comenzar a imponer reglas a las personas, sin primero hablarles de la cruz. Saulo de Tarso, el hombre terriblemente religioso, antes de la conversión. Estricto en cuanto a la ley, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, ese hombre respiraba amenazas en contra de los creyentes. Y un día, camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, se le aparece el Evangelio en persona. Jesucristo el Señor. Y Cristo le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Cuando Saulo es enfrentado, cuando Saulo es confrontado, cuando Saulo es sorprendido por este Cristo glorificado ahora apareciéndosele a Él, ¿qué es lo primero que Pablo dice o Saulo dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? El hacer de Pablo, ¿qué quieres que yo haga ahora? Ahora es un efecto, ese es el resultado de haber sido confrontado con el Evangelio mismo ahora personificado en la aparición del Señor Jesucristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? El que quieres que yo haga por ti, Señor, es después de haber sido ahora confrontado o aparecido con el Cristo glorificado. Muy bien, entonces, el que quieres que yo haga, Señor, es del capítulo 12 en adelante de Romanos. Porque en los primeros 11 capítulos de Romanos es donde el apóstol Pablo precisamente comienza a explicar la condición de pecado de todo ser humano, judío, gentil. Comienza a explicar cómo podemos ser salvos por la gracia mediante la fe, cómo podemos ser justificados, cómo podemos tener paz, cómo podemos ser reconciliados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Cristo hizo en el Evangelio. Pero a partir del capítulo 12 comienza a explicar el que quiere que haga Señor por ti. ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? Bueno, entrégate en sacrificio vivo, santo, agradable, que sea transformada tu mente por medio de la renovación del entendimiento. Piensa de ti con cordura, hermano. Sé humilde. Pone a disposición los dones que Dios te ha dado para tus hermanos, para tu iglesia. Y comienza a amar sin fingimiento. Comienza a expresar ahora el amor fraternal. Y es lo que Pablo ha venido explicando. Porque en eso entramos, hace una enseñanza atrás. Abran su Biblia, por favor, antes de entrar en materia. Segunda de los Corintios 12, 15. Entonces, no podemos olvidar, hermanos, que Pablo ahora, a partir del capítulo 12, entra a la cuestión práctica del creyente, una vez que ha sido ya tratado, ha sido ya confrontado, ha sido alcanzado por la gracia. Y Pablo ahora introduce, en el versículo 9 de Romanos 12, el amor sin fingimiento. Porque es algo también que debemos de manifestar. Y Pablo amó de una manera muy intensa al Señor y a sus hermanos, a pesar de muchas veces no ser amado. Esto, hermanos, para mí, este pasaje que voy a leer a continuación, segunda de los Corintios 12. Yo no sé, hermanos, honestamente hablando, siendo muy transparente con todos ustedes, yo no amo de esta forma. Creo que estoy lejos de manifestar esta clase de amor que Pablo, o que el Señor Jesucristo manifestó por sus discípulos. Pablo dice en segunda Corintios 12, 15. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y esto es lo más sorprendente para mí. Aunque amándoos más, sea amado menos. Entienden mi honestidad al decirles que yo no amo de esta forma a mis hermanos. Porque nosotros los pastores también somos tentados a responder con el mal que nos hacen. O lo voy a personalizar para hacerme responsable de mis palabras. A mí me cuesta, hermanos, humanamente cuando un hermano o una hermana hace algo indebido hacia mi persona seguirlo amando igual. Porque es difícil. Es difícil humanamente hablando. Por eso es que necesitamos la gracia de Dios que dejemos a un lado el trato que muchas veces nosotros tenemos por lo que hacemos o tú por lo que haces o tú por lo que haces por vivir tu fe y seguir pensando igual en gastarme por mis hermanos en vivir para mis hermanos en estudiar para mis hermanos en orar por mis hermanos y aunque no reciba lo mismo y aunque no reciba lo mismo seguirlos amando igual es difícil. Y por eso la relevancia, hermanos de lo que Pablo ahora introduce en Romanos 12 amemos sin fingimiento manifestemos el amor fraternal como una familia de la fe estoy enseñando esto porque fue lo último regresamos ya a Romanos 12 esto es lo que Pablo ha comenzado a enseñar introduciendo aquí ya en Romanos 12 la expresión de ese amor ahora continuemos entonces hermanos con las expresiones del amor genuino son exhortaciones cortas son rápidas son directas una tras otra ya dijo en el 9 el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amados los unos con los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndolos los unos a los otros entonces una tras otra exhortación expresiones del amor ahora en el versículo 11 Pablo continúa diciendo en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor todas estas son expresiones del amor verdadero al Señor y a la iglesia el amor que el apóstol Pablo enseña a sus hermanos en Roma no es inactivo no es frío no es pasivo es dinámico es intenso es expresivo es profundo ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver debiéramos llegar a hervir por servir al Señor debiéramos arder de pasión por el Señor y es triste ver muchas veces a personas en las iglesias de mala gana de mala gana uno dice que evangelio creen estas personas que responden de esa manera al Señor que evangelio creen cuando tú has entendido algo el evangelio hermanos lo que el Señor hizo por ti no hay condiciones para servir al Señor no hay excusas que valgan que es lo que requiere diligencia bueno Pablo ya ha venido hablando varias cosas presenta tu cuerpo en sacrificio vivo eso requiere diligencia hermano santo agradable no nos debemos conformar este siglo debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento eso requiere diligencia bueno el usar los dones etcétera etcétera aborrecer lo malo seguir lo bueno la palabra diligencia en el griego significa prontitud necesita algo que se debe hacer rápido con entusiasmo todo lo que Dios te permita hacer para él hazlo hermano hay veces que a mí me dicen pastor mire vamos a o sea podemos nos autoriza para hermano hazlo por favor no me llames para ir a predicar a alguien pastor podemos ir a ver a un anda hermano anda no me pidas permiso es algo que hay que hacer en lo que requiere diligencia no perezosos debemos esforzarnos en lo que hacemos y hacemos y hacerlo con entusiasmo con prontitud y devoción y devoción conforme a la capacidad que Dios nos ha dado hermano cuántas veces tú inviertes toda tu energía en cuestiones terrenales te ha pasado eso y cuando hay que invertir para su reino para su gloria damos migajas hay algo que se opone a la diligencia y es la pereza Pablo dice no perezosos es una palabra griega que significa ocioso negligente jota murray comenta lo siguiente cito cuando el desánimo alcanza al creyente y le sigue el desmayo de espíritu es porque las demandas del servicio al señor han cesado de ocupar en su pensamiento el lugar principal fin de la cita y querido hermano mira la pereza la flojera dicho en buen chileno es un enemigo terrible que continuamente la naturaleza caída pecaminosa quiere abusar tienes que tener mucho cuidado porque la pereza la negligencia es nociva terriblemente retrocedamos por favor a proverbios capítulo 6 para mencionar un par de cosas solamente de la pereza porque salomón mencionó muchas cosas de la negligencia pero por cuestión de tiempo solo señalar algunas proverbios 6 versículo del 6 en adelante dice así ve a la hormiga o pone atención en la hormiga o perezoso mira sus caminos o sea observa fíjate bien en la hormiga ese animalito tan insignificante hermanos pero con una tremenda lección dada por Dios a través de ese minúsculo animalito mira sus caminos y sé sabio la cual escuchen esto hermano la hormiga no tiene capitán la hormiga no tiene gobernador la hormiga no tiene señor pero aún no teniendo esas cosas la hormiga prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento perezoso hasta cuando has de dormir cuando te levantarás de tu sueño un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo así vendrá atención a los negligentes atención a los flojos así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado en otras palabras que está diciendo salomón aquí el perezoso o el negligente no toma la iniciativa sino que espera que le digan todo lo que tiene que hacer la hormiga no necesita un capitán ni un gobernador ni un señor que le diga lo que tiene que hacer lo hace sola porque Dios así ha hecho a ese animalito entonces como es posible que una hormiga sea más inteligente que tu hermano en ese sentido como puede ser una hormiga más activa más diligente que tu no puede ser verdad además la hormiga es prevenida y planificada mira ahora en proverbios 22 13 dice allí salomón otra vez dice el perezoso el león está fuera seré muerto en la calle el perezoso da excusas exageradas y absurdas hermanos para evitar trabajar excusas para no hacer las cosas ¿por qué estoy diciendo esto? porque Pablo lo enseña en Romanos 12 él dice lo que requiere diligencia no perezosos la pereza hay que tener cuidado con la pereza no estoy hablando de un descanso correcto el descanso correcto el descanso apropiado es bíblico y debemos descansar o tratar de descansar el problema es la pereza que es otra cosa y eso hay en nosotros humanamente hablando o fuera del ámbito eclesiástico pero también existe la pereza en el ámbito eclesiástico desgraciadamente que muchas veces hay hermanos hormigas o quisiéramos que no que no manifiesten la pereza espiritual o eclesiástica porque es algo nocivo para la persona por eso Pablo añade cómo hay que servir al Señor fervientes en espíritu sirviendo al Señor dice Pablo en el versículo 11 literalmente dice ahí sirviendo como esclavos al Señor sirviendo al Señor y el Señor nos sirvió a nosotros Juan 13 lo recuerdan el amor pleno humilde y servicial de Cristo cuando él amó plenamente a sus discípulos fue humilde con ellos les lavó los pies él sirvió de esa forma no sólo en la cruz él lavó los pies a sus discípulos enjugó sus pies con una toalla o sea quién de nosotros hermanos podría quedar exento de esa imagen de esa escena tan potente que destruye el ego o la arrogancia más arraigada en el corazón de nosotros quién podría ser indiferente a ese servicio humilde cómo él lavar los pies al traidor cómo él lavar los pies al que lo negaría eso no lo podemos entender es un amor sublime pero es el amor que Cristo nos pide a nosotros fervientes fervientes en espíritu y la palabra fervientes ahí en el griego significa literalmente hervir hervir ardiente algo abrazador podríamos traducir esto como a una pasión piadosa han escuchado esa palabra cierto es apasionado por si lo llevamos a un ámbito para eclesiástico fuera de la iglesia han escuchado los fanáticos de una de un club deportivo bueno ese fanatismo esa expresión esa entrega que estos hombres tienen que no calculan nada o sea que no miden nada si hay que gastar no sé cuánto dinero para viajar porque el equipo mío va a jugar en otro país inclusive ellos venden algo trabajan más horas por alcanzar ese objetivo ¿por qué? porque son apasionados por ese club por ese equipo la pregunta es hermanos ¿por qué para el Señor tan así a medias? ¿por qué? no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo y vuelvo a insistir hermanos en esto creo que muchos creyentes no han comprendido lo que es la cruz no lo han comprendido ¿por qué pastor lo dice? por la forma en que sirven a Dios por la manera en que sirven a su iglesia si es que sirven hermanos fervientes en espíritu ¿entiendes? coméntase SC Mills lo siguiente el cristiano debe ser una persona con fuego en sus venas con todo su ser ardiendo por la causa de Cristo fin de la cita el Espíritu Santo que mora en ti quiere encenderte todos los días para que tu pasión para que tus convicciones se fortalezcan más cada día de hecho Pablo le dijo a Timoteo por lo cual te aconsejo Timoteo que avives que avives el fuego del don que está en ti es tu responsabilidad Timoteo mantenerte vivo despierto espiritualmente Pablo lo dijo de otra forma no apaguen el espíritu el don que has recibido que conlleva todo lo que ha recibido en Cristo Timoteo tu salvación debes servirlo con entusiasmo ferviente hirviendo por el Señor y tus hermanos pero hago una aclaración el fervor del espíritu no es saltar no es gritar no es despeinarse porque te toma el espíritu no es caerse al suelo no es correr como locos dentro del templo no es perder el control no es ladrar como perros como pasan algunos templos no es nada de estas cosas no es entrar en un trance no es gritar por alguna fuerza o posesión exterior etcétera etcétera no es esto si hay algo que debiera apasionar nuestro más íntimo ser es ser conformados a nuestro Señor si lucho con la mentira si soy un mentiroso dejar de mentir si no trato bien a mi esposa tratarla como Dios me manda si no he perdonado a mis hermanos como debo perdonar tengo que perdonar eso es ser ferviente en espíritu el querer parecerme a él el ser conformado a su imagen para eso debiéramos tener pasión un hervir un ardor piadoso por él porque que sacamos con volvernos activistas o servidores superficiales si el carácter de Cristo no está en nosotros versículo 12 avanza Pablo diciendo gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración tres frases importantes en el verso 12 gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración con respecto a la primera gozosos en la esperanza es otra expresión del amor genuino estar gozosos en la esperanza en que esperanza debemos gozarnos Jesucristo es nuestra esperanza y su gloriosa venida por nosotros todas sus promesas todo lo que él nos ha prometido hacer descansamos en eso confiamos en eso la persona del Señor Jesucristo y todo lo que conlleva con él su venida por nosotros esa es mi esperanza Pablo lo dijo a los colosenses Cristo es en vosotros esperanza de gloria pero este gozo en esta esperanza no anulará las tribulaciones como lo dice Pablo a continuación gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación sufridos aquí tiene que ver con resistentes o perseverantes en que en la tribulación en la aflicción porque es mentira lo que te predican en algunos lados que el creyente va a ser siempre sano que el creyente va a tener prosperidad que el creyente no le va a faltar nada que el creyente esto y lo otro hermanos hay etapas en nuestra vida cristiana que vamos a tener que pasar diferentes cosas por la voluntad soberana de nuestro Dios pero que nos demanda el Señor Él nos dice Adiel persiste Adiel resiste es que Señor no doy más con mi problema sufridos en la tribulación resistentes perseverantes en esa aflicción a ninguno de nosotros nos gustan las aflicciones hermanos naturalmente nadie anda hoy pastor estoy tan feliz porque me detectaron cáncer ¿sabe qué? le quería contar sufrimos por esas novedades nos acongojan esas cosas que vivimos de repente la muerte de un ser querido una enfermedad que no puede ser tratada que no hay cura que se yo un hijo que se va de la casa problemas en el matrimonio infidelidad bueno tantas cosas la pérdida del trabajo Pablo dice resistentes o perseverantes en aquella aflicción porque las vamos a tener Cristo lo dijo en el mundo tendréis aflicción y escucho hay un charlatán que me dice no Adiel mira tú vas a tener pura buena salud si crees en este evangelio vas a tener recursos vas a ser famoso etcétera etcétera resiste querido hermano y puede ser que ahora estés así con la toalla en la mano a punto de tirarla y viniste al culto por una esperanza que tenías no lo hagas resiste persiste en tu aflicción mientras más fortalezcamos nuestra esperanza en el Señor más resistentes seremos ante la aflicción porque hay una esperanza hay algo que espero y eso me mantiene vivo eso me mantiene perseverante eso me mantiene confiado en el Señor y hay algo vital para mantenernos en esa resistencia o perseverancia Pablo lo sigue diciendo constantes en la oración constantes aquí tiene que ver con persistencia o dedicados ¿a qué? a la oración pastor pero mire yo siempre me desanimo creo más de lo normal podría ser porque no eres constante en la oración si pastor si yo oro una vez al mes ah eso es constancia en la oración no constancia implica eso querido hermano una persistencia otro pasaje bíblico ora sin cesar esa es la constancia que debemos tener esa es la persistencia que debemos tener el Señor lo dijo oren sin desmayar y ahí están estas tres frases que están interrelacionadas para que nos podamos mantener vivos en aquella esperanza y aquí está entonces hermanos al ser constantes en la oración está en medio de la gracia que Dios nos da para poder persistir o resistir la tribulación la aflicción mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo ahora mira cuando nosotros vivimos aflicciones en el momento no la comprendemos a lo mejor cuestionamos es difícil aceptarla pero escucha bien por favor querido hermano las veces que el Señor soberanamente trae alguna aflicción o tribulación a tu vida es para provocar que te acerques más a Él es para provocar que te acerques a Él la aflicción que vives la tribulación la tribulación que vives debiera generar en ti una especie de imán que inmediatamente te una a Él porque si nosotros ante esa aflicción nos separamos más del Señor por el desánimo que provoca la aflicción entonces más lejos estamos de ser sostenidos de ser tratados y que Dios logre su objetivo en nosotros porque sin fe es imposible agradar a Dios y la oración es una expresión de nuestra fe en el Señor no tenemos que mirar con ojos irresponsables la aflicción que nos toca vivir porque es el medio es el conector que Dios usa para atraernos a Él y a mí me ha pasado hermanos he dejado de orar por alguna razón me he distanciado de mi comunión personal con el Señor pero me sucede algo y vuelvo a orar otra vez porque necesito su socorro entonces bendita aflicción que me acerca a Él bendita tribulación que me hace estar más confiado de Él porque sin aflicción porque sin enfermedad porque sin un problema económico porque sin un hijo perdido etcétera etcétera cuando está todo bien no te levantas a las cuatro de la mañana a orar no te levantas antes del trabajo a orar pero basta con que sepamos que mi esposa o mi hijo está urgente grave en el hospital a lo mejor hasta ayunamos a lo mejor porque entendemos que sin Él hermanos somos incapaces impotentes absolutamente y el Señor nos muestra en su misericordia aquello que realmente hermanos tiene importancia eterna para nuestras vidas el Señor te va a sacudir amorosamente pero además dolorosamente y muchas veces es necesario entonces ahí tenemos gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración anteriormente Pablo había dicho por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en que en las tribulaciones como Pablo te puede gloriar en las tribulaciones que eres un marciano Pablo acaso como me dices que te glorías en las tribulaciones Pablo sabía lo que la tribulación provocaría en él el objetivo final de la tribulación sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y ese amor que ha sido manifestado en nuestros corazones o derramado ahora él quiere que amemos nosotros sin fingimiento que el amor fraternal sea un distintivo de la iglesia local aborreciendo lo malo persiguiendo lo bueno en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes constantes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración el problema es el siguiente muchas personas en las iglesias no anhelan las glorias eternas ¿puedes creer eso? no las anhelan no las desean no tienen el gozo en esa esperanza no están dispuestos a sufrir por el Señor y mucho menos a depender del Señor en oración porque tienen otras prioridades más importantes que vivir para el Señor hermano amado tenemos algo glorioso que nos espera algo glorioso que nos espera y en razón de aquello miramos con otros ojos entonces las tribulaciones del tiempo presente porque hay algo mayor que espero entonces si un creyente o una persona que va a una iglesia lo tiene en menos importante la gloria eterna entonces naturalmente la aflicción presente se sobredimensiona también me explico hermanos porque va a depender de que valor tu le das a la gloria eterna para disminuir para minimizar o maximizar la tribulación que estas viviendo en el tiempo presente esa gloria que me espera esa esperanza que tengo gloriosa en el Señor en su venida por mi vida es lo que me mantiene mantiene persistente a pesar de las tribulaciones porque eso para mi es lo más importante en mi vida los padres me van a entender aquí con este ejemplo tengo a mi niño de 5 años y mi niño de 5 años para él es fascinante ir a la piscina a fin de mes pero tuve el error de decírselo un mes antes ese niño va a pensar todos los días va a contar los días del calendario porque el papá le puso algo fascinante algo mayor pero tiene que pasar un mes venga hijo vamos a comer legumbres hoy día el niño empieza a responder mal verdad pero no me gusta hablar hijo pero acuérdate vamos a ir a la piscina en los próximos días que hace eso en el niño esa tribulación para él que es comer legumbres es minimizada o es soportable porque hay algo mayor que le espera a él que es ir a la piscina me entienden hermanos así pasa con nosotros porque hermano porque tu sobre dimensión a tu tribulación podría ser porque no valoras aquello que te espera mañana cuando el señor venga por nosotros porque cuando tú lo tienes eso como una prioridad o el gozo más grande que te espera todo lo que pasamos en el día a día es más soportable porque hay algo mayor que me espera pero como no es ese tu anhelo profundo entonces no estás constantemente soportando o perseverante o te tira algo demasiado al suelo inmediatamente algo que te pasa Pablo sigue exhortando en el versículo 13 y él dice compartiendo para las necesidades de los santos otra exhortación y al mismo tiempo otra expresión del amor de Dios practicando la hospitalidad aquí Pablo lo único que está haciendo es materializar el amor del cual ha venido hablando compartiendo aquí tiene que ver con hacer partícipe tener en comunión algo o en común algo este verbo compartiendo viene de coinonía ya anteriormente Pablo habló del don de la de repartir pero ahora nuevamente confirmamos que esta actitud del creyente de compartir es de todo creyente entonces compartiendo para las necesidades de los santos es decir de los creyentes de los cristianos esa es nuestra responsabilidad es una expresión del amor de Dios porque recuerda hermano se nos tiende a olvidar muchas veces tú no tienes nada en esta vida todo lo que nosotros tenemos es el dueño es Dios nosotros somos personas que debemos administrar sabiamente humildemente dependiendo de los principios de Dios lo que hemos recibido por su gracia hemos dicho en esta iglesia que cada vez que tenemos la oportunidad de ayudar a alguien porque está necesitado lo vamos a hacer porque es una expresión genuino del amor de Dios en nosotros y además de esto Pablo dice practicando la hospitalidad brindar refugio piadoso y amoroso a los hermanos los hermanos que llevaban el evangelio en los tiempos bíblicos eran hospedados y atendidos con amor por sus hermanos que abrían las puertas de sus casas a eso se refiere aquí con la hospitalidad no era recibir a los amigos era recibir a los extraños a los creyentes que llevaban el evangelio y las posadas y todas estas hosterías que podrían haber eran escasas pero ahí estaban los hermanos que abría las puertas de sus casas atendían recibían a estos creyentes itinerantes que llevaban el evangelio a eso se refiere Pablo aquí practicando la hospitalidad y es interesante hermanos que practicando aquí es un verbo que tiene mucha fuerza en el griego significa perseguir algo perseguirlo me van a poner me van a entender con este ejemplo vamos a recibir hermanos que vienen es un ejemplo hermanos te podría rogar por favor si puedes hacer el esfuerzo terrible para que pueda recibir algún hermano a ver déjeme pensarlo pastor vamos a tener que evaluarlo en la casa vamos a tener que tener una reunión no no tiene que ver con eso hermanos saben que tenemos que recibir visitas yo pastor yo llevo uno dos tres eso es perseguir la hospitalidad miren miren en hechos 16 15 el libro anterior hechos 16 este texto ilustra muy bien lo que ese verbo en el griego implica hechos 16 versículo 15 con respecto a la conversión de lidia dice cuando fue bautizada y su familia nos rogó lidia por si acaso lidia le rogó si habéis juzgado que yo sea fiel al señor entrad en mi casa te ruego que entres a mi casa y posad y nos obligó a quedarnos ahí tienes a una mujer hospitalaria notan la fuerza nadie le pidió por favor a lidia nadie le tuvo que rogar a lidia si podía hospedar como alguien dijo el cristianismo es una fe de mano abierta de corazón abierto y de puerta abierta regresamos a romanos 12 y si me preguntan a mi de los versículos anteriores lo más difícil es lo que viene a continuación bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis es fácil decirlo hermanos otra cosa es cuando te persiguen o te han hecho daño si el texto dijera bendecid a los que hacen o a los que te hacen bien sería maravilloso y fácil bendecir si el texto dijera bendecid a los que te alaban sería lindo y fácil bendecir pero el texto no dice eso el texto dice bendecid a los que te persiguen y si alguien te persigue es porque está en contra tuyo es porque probablemente te aborrece es porque probablemente le caes mal es porque probablemente no te traga como se dice bendecir es hablar bien y en este sentido sería rogar a Dios por el favor de aquel que me persigue misericordioso porque lo natural sería devolver el mal que nos hacen con el mal verdad eso sería lo natural y normal no hay que pedirle a nadie que responda mal con el mal que le hacen porque es la respuesta natural de todo ser caído lo natural sería maldecirlos pero se supone que nosotros estamos viviendo en otra vida una vida nueva conforme al Señor de hecho en el versículo 21 Pablo dice no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal y noten hermanos por favor esto es importante no es ser indiferente a la persecución sino hacer algo es decir Pablo no te está diciendo mira cuando te persigan quédate en silencio cuenta hasta 10 como se dice no no es eso lo que Pablo está diciendo Pablo está diciendo esto cuando te persigan tú tienes que hacer algo ¿qué cosa? bendecir no es hacerte el indiferente no me interesa es bendecirlo ¿entiendes? y el mandamiento negativo es no maldigáis ahí sí que debes cerrar tu boca en ese sentido pero se nos manda a hacer algo por el que nos persigue ¿cómo podrías hacer esto en tus fuerzas? ¿cómo podrías hacer esto tú humanamente hablando? ¿sabes cuál es la respuesta? no puedes así de sencillo no puedes imposible porque si de repente muy de repente que quede claro te dan ganas de ahorcar a tu propio esposo o esposa ¿cuánto más con aquel que no tiene nada que ver contigo? ¿entiendes? esto es para las personas hermanos que han alcanzado un nivel mayor de madurez espiritual porque no es fácil no es fácil recuerda lo que Pablo dijo al principio cuando se encontró cuando lo dije en la introducción señor ¿qué quieres que yo haga? esto Pablo bendice a los que te vayan a perseguir porque vaya que te van a perseguir Pablo para eso te he llamado para que te persigan por causa de mi nombre que impresionante de hecho Pablo con la ayuda del señor lo hizo miren vamos a 1 Corintios 4 ¿qué tenían estos hombres hermanos? ¿qué tenían? 1 Corintios 4 versículo 11 en adelante dice hasta esta hora padecemos hambre tenemos sed estamos desnudos somos abofeteados y no tenemos morada fija 12 nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y escuchen ahora nos maldicen ¿y qué? y bendecimos padecemos persecución y la soportamos nos difaman nos difaman y rogamos por ellos obviamente hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos no escribo esto para avergonzaros sino para amonestaros como a hijos míos amados que elevado que elevado no que elevado esto esta actitud vamos a profundizar más en esto cuando lleguemos a los versículos 18 en adelante y les quiero compartir una experiencia de un musulmán que se convirtió al Señor pero eso lo voy a dejar para cuando lleguemos a esos versículos para profundizar más esto de bendecir a los que nos maldicen o los que nos persiguen es sorprendente por último versículo 15 de Romanos 12 gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran esto es un ataque directo a la envidia y te voy a decir por qué la primera expresión del texto dice gozaos con los que se gozan la envidia un pecado oculto disfrazado en algunas personas en las iglesias les impide gozarse con el gozo genuino no eso esa máscara así uy que lindo hermano que te vaya bien y por dentro esa carcoma esa carie que lo está haciendo hervir porque tú has alcanzado algo que probablemente no ha alcanzado bueno la envidia hermanos es un impedimento terrible que impide que tú te alegres genuinamente verdaderamente por el crecimiento por el avance de tu hermano me gozo cuando te entregas al señor como lo haces me gozo cuando veo que estás creciendo en el señor me gozo hermano porque veo que estás tratando mejor a tu esposa me gozo hermano porque bueno Dios te ha bendecido su bendición piadosa su bendición bíblica ese gozo real ese gozo verdadero ese gozo genuino lo experimentas por tu hermano cuando él ha avanzado cuando él ha crecido cuando él ha sido bendecido por Dios es un gozo real te identificas con esa alegría de tu hermano ahora querido hermano mucho cuidado esto me acuerdo hace algunos años atrás lo escuché sin darse cuenta la persona ten mucho cuidado hermano y evalúa muy bien tu corazón delante de Dios cuando te alegras si un hermano ha caído cuídate mucho y yo te sugeriría hasta no sé si te vuelvas a arrepentir de tus pecados para salvación una vez escuché a una persona hermanos manifestando una cierta alegría así como vengativa porque había caído una persona en una iglesia aquí dice llora con los que lloran no que te burles no que te alegres no que lo pases bien porque un hermano ha pecado o un hermano ha caído pastor pero como puede ser eso es que es es que es hermanos donde haya harta gente habrá de todo siempre sea un club sea lo que tú quieras lamentablemente la iglesia no está exenta tampoco de eso Pablo dice alégrate gózate con los que se gozan pero también llora también identifícate con el sufrimiento de aquel que sufre ¿por qué? porque somos un cuerpo que es lo que ha venido Pablo enseñando y es lo que dice también los corintios de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular pero también hay personas que no desean tu ayuda pero también hay personas que no desean que tú los socorras también los hay lamentablemente uno no puede forzar ese tipo de cosas pero hermanos hemos visto hoy expresiones del amor genuino que Dios nos enseña en su palabra si alguno de ustedes se encuentra que todas estas exhortaciones de hecho todavía no terminamos porque vienen más todavía pero si alguno de ustedes hermano piensa que es mucho lo que Dios nos demanda cómo es eso de que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo cómo es eso de seguirnos transformando cada día ser humilde de pensar de sí con cordura de amar a nuestros hermanos de servir al Señor de con fervientes en espíritu con diligencia no perezosos bendecir a los que nos maldicen una tras otra una tras otra ah bueno nuevamente te digo lo que te dije al principio recuerda lo que Él ha hecho por ti recuerda lo que Él vivió en esa cruz en tu lugar y eso te va a llevar a considerar el hecho de seguir amando al Señor y a tus hermanos a pesar de que no siempre recibamos lo que nosotros esperamos recibir porque es parte de la vida real genuina cristiana el Señor nos amó y nosotros debemos amarlos a Él amarlo a Él y amar a nuestros hermanos y así vamos a expresar ese amor genuino que Él nos mostró a nosotros en la cruz para la gloria de su nombre vamos a orar Padre bendito muchas gracias por tu palabra debemos reconocer Señor que en la medida que nos exponemos a tu palabra nos damos cuenta lo falto que estamos de poder cumplir con aquellas cosas que son tan claras en tu palabra pero que son tan difíciles de llevar a cabo sobre todo cuando resalta nuestra humanidad por sobre lo que tú quieres hacer con nosotros perdónanos Señor y enséñanos y enséñanos a amar de manera genuina enséñanos a expresar ese amor genuino que tú nos has dado a nosotros hacia nuestros hermanos también reconocemos lo difícil que es bendecir a los que nos persiguen reconocemos también Señor que muchas veces somos invadidos por la pereza y no hacemos las cosas diligentemente para ti reconocemos que no siempre está este ardor interior por ti esta pasión piadosa por ti reconocemos que no siempre compartimos debidamente para nuestros hermanos en necesidad reconocemos que no siempre somos hospitalarios reconocemos que no siempre nos gozamos genuinamente con el que se goza y reconocemos que no siempre lloramos o nos identificamos con el que llora o sufre de manera genuina lo reconozco Señor y podríamos decir lo reconocemos enséñanos enséñanos Señor a vivir de manera real el cristianismo y la fe que hemos abrazado porque la fe sin obras es muerta a ti la gloria por esta enseñanza en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video